Y saludos al mundo entero, a todos los que nos están viendo a través de la magia del internet A través de nuestro canal oficial de YouTube IWA Puerto Rico Con esta nueva edición de IWA Impacto Total Este que te habla es Centeno, el estilista de los luchadores Conmigo, mi compañero Javier Así mismo es Centeno, otra edición más de Impacto Total Un saludo a ti y a todas las fanaticadas de Puerto Rico y al mundo entero Que nos está viendo en este programa, oye Centeno Fatal 4 Way, lucha fatal de 4 esquinas por el campeonato mundial de la IWA Y hablando de fatalidades, que habrá en ese documento, en ese papel Ese acercamiento que vimos en el comienzo del programa El que le hizo sabio al hombre con la fuerza de 10, Mr. Big El misterio que habrá en ese papel, que le habrá ofrecido sabio Vega Al hombre con la fuerza de 10, Mr. Big Oye, misterio que todo el mundo quiere saber Sabemos que Víctor Big ha sido parte de este nuevo grupo Que ha dominado la lucha libre durante este último tiempo Y estamos hablando nada más y nada menos que los puros machos Y hablando de puros machos, mira quien está haciendo su entrada Electro, la nueva cara de la lucha libre Así mismo es Electro, parte de la nueva generación Que está levantando una vez más la lucha libre en Puerto Rico Electro, un muchacho talentosísimo Y que se está midiendo con tres veteranos de la lucha libre Mr. Big, el León Apolo y nada más y nadie menos que el Mesías, Ricky Banderas Ricky Banderas, el León Apolo, parte de lo que ha sido la historia de la IWA Pero aquí está la nueva cara de la lucha libre Electro, por otra parte, también Mr. Big va a ser parte de este encuentro Mr. Big, un joven veterano dentro de la industria de la lucha libre Ya lleva varios años en este rudo deporte Apalasmado, con paso firme, toda su trayectoria Y es parte de la IWA Así mismo es Centeno, como dato curioso De estos cuatro luchadores Tres de ellos ya han ostentado el campeonato mundial Solamente Electro, la cara nueva, está buscando por primera vez Plasmar su nombre en los libros de la historia de esta compañía Yo creo que eso le ejerce un poco más de presión mental Presión psicológica a este joven luchador Ya que se está enfrentando a unos veteranos Que como tú bien dices, ya han ostentado ese campeonato Ya lo han cargado esa correa en la cintura Así que hay que poner los ojos en este muchacho Yo creo que eso le va a servir de motivación Electro, el estar de frente con estas tres leyendas De la lucha libre puertorriqueña Por ponerlo de esa forma Yo creo que le va a servir de motivación Para salir airoso y llevarse el campeonato mundial Javier, y la situación caliente en nuestro país Está candente la situación Esperamos que, verdad, que haya un control En todo esto que está aconteciendo Pero nada, caliente sí que está Las cosas al rojo vivo En la IWA se sigue cerrando el cerco Y se acerca, golpe de estado Así mismo es, también se acerca A zona de conflicto En la antesala A golpe de estado El sábado 17 de agosto En Vega Alta Oye Centeno y empezamos Con el toma y dama Y se formó la melena Afuera del cuadrilátero Y la zona de conflicto Empezó como tú bien mencionas En las afueras del cuadrilátero Esto fue parte De IWA Impacto Total El Tour Que tres noches inolvidables Que corrimos toda la bella isla Del encanto Con tres tremendas carteleras Y tremenda la cachetada Al rostro de Electro En este momento Apolo enseñándole un poquito De respeto Electro Oye, tú quieres ser la cara De la nueva generación Coge Ser la cara de la nueva generación A bofeta limpia Centeno Pero te digo algo Este joven luchador Tiene los pantalones bien puestos Porque subirse con estos veteranos Al cuadrilátero En un encuentro tan importante Donde tus emociones Tu psicología Está siendo trabajada Porque son unos veteranos Y subirse ante ellos Arrestarlos Por ese campeonato mundial Que tiene tanto prestigio Y tanto prestigio Le ha dado esta isla Hay que tener los pantalones Bien puestos en su lugar Así mismo es Centeno Vemos como ahora Ricky Banderas Le zumba Con una de las sillas Del público A Electro Y Electro ahora está pidiendo Cacao al Mesías Señoras y señores La acción Se ha mantenido Fuera del cuadrilátero En el Tommy Dame En Mr. Big Y Apolo El hombre grande El hombre fuerte Mr. Big Con la fuerza del hombre Enfrentándose prácticamente En el otro costado Del coliseo Al hombre En mitad máquina En mitad humano El león Apolo Así mismo es Estos cuatro luchadores Peleando Por el derecho A ser llamado Campeón mundial De la IWA Vamos ahora Como Electro Le está aplicando fuerte El castigo Con esos golpes A la cabeza A Ricky Banderas Te lo estoy diciendo Este muchacho De verdad Que lleva por dentro Una furia tremenda Enfrentarse a estos caballeros Señoras y señores Está repostando Está sacando las garras Se está defendiendo Como gato boca arriba Ante estos veteranos Y no olviden suscribirse A nuestro YouTube IWA Puerto Rico Si no te has suscrito Suscríbete ahora En este momento Para que todos los sábados Veas la acción Que te trae Impacto total Y no solamente eso Dale like A nuestro fanpage En Facebook Y también A nuestra cuenta De Instagram Déjanos tus impresiones Tu lucha favorita La lucha que te marcó Que pronto venimos Con esos encuentros Históricos Complaciendo a la fanaticada Con todos esos Esos encuentros Que marcaron La trayectoria Y la época dorada De la IWA Oye ahí vimos Como Apolo Envió directamente A Salasías del Público A Electro Lo mandó a la segunda fila Y ahora Oye nuestra fanaticada Tiene la oportunidad De ver la escarpiza Que le están dando Electro Ahí mira Frente a frente La mejor silla En toda la casa Señoras y señores Y la fanaticada Puerto Riqueña Respaldó esta cartelera Durante tres días Señoras y señores Y por eso es que La IWA Se une Y apoya A todo el pueblo Puerto Riqueño En esta marcha En toda esta situación Que está saliendo Nosotros nos debemos Un respeto Y respaldamos 100% Al pueblo Puerto Riqueño Así mismo es Estamos con el pueblo De Puerto Rico Pero parece que Al que le van a necesitar La ayuda aquí Es Electro Que ahora entre Apolo Y Ricky Banderas Le están dando Tremenda catimba Señoras y señores Vemos como Mira está Señoras y señores Golpeando recio Al rostro De Ricky Banderas Lo ha hecho tambalear Y lo ha hecho caer Electro Haciéndose sentir En este encuentro Yo lo dije Desde el principio Hay que ponerle el ojo A este joven luchador Está dando Y va a seguir dando De que hablar Aquí En la IWA Ahí va Vizor Big Con la silla fuerte El castillo Que le aplica Al León Apolo ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer el hombre Con la fuerza de Yes! ¡Qué sillazo! Y acaba de pegar Mr. Big En la espalda Al León Apolo Haciéndose sentir Mr. Big Y dejándole saber Al León Que ese campeonato mundial Es de él Lo quiere para su cintura Aquí no hay amigos Aquí cuando esté el oro De por medio Todo el mundo es enemigo Te lo estoy diciendo Mira Mr. Big Yo pensé que iba a golpear a Electro Pero no, golpeó Recio La espalda de Ricky Bandera Pero se ha perdido la silla Y Apolo se apodera de ella La acción está fuertísima Golpeando Recio, el hombre mitad humano Mitad máquina, pero se está enfrentando Al hombre que tiene la fuerza de 10 Y yo sé que no se le va a hacer tan fácil Así mismo es, si hay algo que Mr. Big puede hacer Es aguantar dolor Y ahora mismo eso es exactamente lo que está haciendo Le entraron a Sillazos, pero ni siquiera tocó el piso Mr. Big sigue de pie resistiendo el castigo Y ahora, al que le están castigando fuertemente Oye, es a Electro Apolo fue tras de Electro Apolo se percató que Electro estaba prácticamente Dominando a Ricky Bandera Y aunque no es un encuentro en equipo Bueno, más adelante seguimos, vamos a la pausa Y regresamos en breve JN Party Time Dando servicio desde nuestras dos localidades Vega Alta y Corozal Casas de brincos, sillas, mesas Carpas, manteles finos JN Party Time De todo para tu fiesta Llama a los números en pantalla En Sullivan's Barbecue Saboreas el mejor pollo asado de todo Puerto Rico También contamos con nuestra deliciosa comida criolla Con un menú variado para deleite de todos Visítanos en nuestras dos localidades En Santurce y además Carolina Río Piedras y Gurabo Sullivan Barbecue Donde mejor se come pollo desde el 1957 Antes de irnos a la pausa vivo como Mr. Big Derribó a Polo Señoras y señores Ay, ay, ay Y está Esto está candente Golpe bajo A los planos bajos de Ricky Bandera Afuera del cuadrilátero Vemos como Mr. Big Trata de sorprender a Polo Pero sorprendido Con fuertes machetazos A la caja del pecho Vemos en las afueras Como Electro Oh, wow Tremenda patada Que Electro le aplica A Ricky Bandera Y ahora Mr. Big Está haciendo lo suyo Dentro del cuadrilátero Con Apolo Pero tremendo Lazo aquero que le aplica Mientras que afuera Electro Tiene prácticamente dominado A Ricky Bandera Y va sobre el cuadrilátero Este muchacho tiene hambre Este muchacho quiere el oro máximo De aquí De la IWA Así mismo es Electro Ahora frente a frente Cara a cara Con el Mesías Ricky Bandera Dentro del cuadrilátero Vamos a ver Qué va a pasar aquí Vamos a ver si Electro Va a demostrar Lo que está hecho Fíjate Javier Y yo mirando a Electro Me recuerda en su comienzo A Ricky Bandera Cuando comenzaba aquí En la IWA Enfrentándose a grandes luminarias No solamente locales Sino luminarias Que le trajeron Estrellas internacionales Y las fue dominando Y doblegando Poco a poco Hasta colocarse En el sitial Que está hoy día Y esto es lo que me recuerda Este joven luchador Electro tiene hambre Tiene esa sed De campeonato Y vemos cómo se fue De tubo a tubo De machetazo a machetazo Con el Mesías Ricky Bandera Y ahora le aplica Tremenda patada Al mentón Vamos a ver ahora Si Electro puede aprovechar Este momento Tremendo el impacto De la bota Al rostro de Ricky Bandera Mientras el árbitro Pelayito Vázquez Pendiente de la acción Tremendo el fatal Four-way match Para seleccionar El nuevo campeón mundial Peso completo De la IWA Pelayito Vázquez Pendiente de la acción Electro no la está pasando Muy bien en este momento Pero Mr. Big También quiere esa correa Y no va a dejar Que se lleve la victoria Así de fácil Mr. Big Ni siquiera permitió Que Pelayito Llegar al control de uno Y ahora vemos Como Ricky Bandera Le aplica el factor X A Mr. Big En problemas El hombre con la fuerza De 10 Pero oye Esto no se queda aquí Mr. Big tiene fuerza Yo sé que de esta se puede parar Estos dos señores Que se están mirando Frente a frente En el centro del cuadrilátero Pelayito Vázquez Tratando de aplacar La situación Se conoce muy bien Han sido amigos Han sido adversarios Han sido enemigos Se han traicionado Han sudado Y han sangrado juntos Vamos a ver Cuál es el desenlace De esta situación Así mismo es Cara a cara Ricky Bandera Tira el primer golpe Y ahora Apolo vuelve A ripostarle con otro golpe Y nos fuimos Al toma y dame Entre el León Apolo Y el Mesías Ricky Bandera Son tan queridos Por la fanaticada Que prácticamente No hay reacción No apoyan ni a uno Ni al otro No están parcializados Con ninguno Ricky lo sorprende Se lo lleva la patada Bonita la movida Pero el León de Ponce Lo sorprende Excelente la movida Por parte del León Apolo Que ahora va Contra las cuerdas Y el Power Slam Fuerte por parte De Ricky Bandera Al León Apolo Vamos a ver ahora Aquí Quien puede capitalizar Oye Pero ambos están de pie Y esto continúa Bonita la movida Golpeándose Están haciendo un tipo de careo Frente a frente Pero se habían olvidado Del hombre con la fuerza de 10 Y también Se habían olvidado Señoras y señores De la nueva cara De la lucha libre Los van a sorprender Pero mira Fueron por Lana Y salieron Tranquila La doble lanza Por parte de Ricky Bandera Y Apolo Oye Por un momento Se olvidaron Que esto es un fatal 4-way Y que Mr. Big y Lector También estaban aquí envueltos Pero oye Aquí están una vez más Frente a frente Pero ahora Mr. Big Está de pie Y ataca por la espalda A Ricky Bandera Se lo estoy diciendo Se lo llevó Arrollado El hombre Con la fuerza de 10 Como una jugada De boliche Se lo llevó A todos Por igual Estoy sorprendido Con un codazo Corto Al rostro De Mr. Big Pero eso no es suficiente Peligro Y lo lleva Al centro Del cuadrilátero Y trata El conteo No, no El árbitro No hizo ningún tipo De conteo Aunque las espaldas De Ricky Bandera Estuvieron planas En un momento Apolo lo sorprende Y lo envía Al fondo De la misma Así mismo el conteo 1-2 Pero Ricky Bandera Impide Que el conteo Llega a 3 Y por lo tanto Impide que Apolo Se lleve el título Y ahora lo sorprende Con el factor X Prácticamente imposible Llevar La narración De toda la incidencia Sobre el cuadrilátero Son cuatro excelentes Luchadores Parte de la nueva Generación Parte de lo que es La trayectoria De la IWA Parte de lo que Marcó la historia De la lucha libre En Puerto Rico Y de lo que sigue pasando Y mira Se despistaron Señores y señores Se les cuidaron Y Electro La nueva cara De la lucha libre Se convierte En el campeón Peso completo Dileva Que la lucha libre De la lucha libre Los principales